La policía logra detener a Manuel Enrique Reyes Zarate de 19, al ex negrito y al adolescente Diego Alonso Lirros Asquiroz de 17, al ex junior, integrantes de la banda criminal Los Gatos de Motupe, quienes se encontraban a bordo de una mototaxi de color azul de placas de rodaje 2868 6D por las inmediaciones de la urbanización San Hilarion en San Juan del Origancho. Estos estaban provistos de armas blancas al parecer también planificando alguna otra actividad delictiva en la zona. Al primero se le encontró en posesión de 80 aquetes de papel periódico tipo quete conteniendo clor hidrato de cocaína, además dos celulares. Hace mismo se realizó el registro de la mototaxi encontrándose un objeto punso cortante arma blanca. Y al adolescente también, Diego Alonso Lirros Asquiroz de 17, se le encontró en posesión de un celular también presuntamente robado. Por ello fueron rápidamente trasladados para todas las diligencias correspondientes hasta la BREC del distrito. Hay que mencionar también que los sujetos y la mototaxi se encontrarían implicados como presuntos autores del robo grabado a mano armada en agravio de un estudiante universitario en la urbanización San Carlos el pasado 23 de junio de este año. Asimismo también el día de ayer participaron en el robo grabado en agravio de tres escolares menores de edad en la urbanización Los Postes, hecho que fue rápidamente corroborado por las cámaras de videovigilancia a material fílmico incriminatorio. Cinco de la mañana con...